¡Suscríbete! 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 Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo siento que el río te vuelve a llorar ¡Qué odio! De solo vivir Se trata mi vida Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Tenemos Wi-Fi Qué lindo arrancar así, che ¿Qué pasa perregio? Ya se vas a hablar del rayo, ¿no? No vas a seguir con el robo, no Lo acaban de nombrar en apertura, me parece una falta de respeto Basta con el rayo Perdón, Bombo, ¿usted qué va a cantar mañana en el piso? ¿Sabés que todavía no sé? Porque siempre canto los temas que usted me pide Bien, ¿de solo vivir podría ser? ¿Quieres que lo cante? Bueno, sí lo canto J. Chapajero va a estar en el programa en el piso Insoportable Pero completa la quiero ¿Completa? ¿Como la original? ¡Completa, como te gusta vos! ¡Completa! No, no, no Yo me voy a encantar, yo me voy a encantar No sé, Miguel Perdón, Kiko No, no, no viene mañana Kiko No, no, no ¿No estoy mañana? Sí, sí, no, mentira, mentira, mentira No te juegues así con mis sentimientos, por favor Yo había elegido una de Miguel para cantar mañana Cuando caliente el sol Es cuando caliente el sol La quinta placa Ya la conozco, ya la conozco Perdón, Cindy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hotel lujoso? Hola, querida Estoy acá en el hotel donde se hospedó Bill Gates la última vez que vino a la Argentina Bill Gates Ah, qué bueno ¿Y cuál es? Se lo ve muy lindo Perdón, ¿esa pileta es de su habitación o es la común del hotel? ¿Eh? No, de mi habitación, querido Pileta privada Con chacón y masajista privada Es muy grande Las masajes así vienen y me hacen masajes Ahora no la puedo llamar a la masajista por derecho de imagen Claro, claro ¿Eh? Qué diferencia igual, ¿no? Entre donde está Cindy y la remera que usó para dormir Horne Que se la puso ahora también Está... ¡No! Pobre, una tiene dinero y la otra no Se despertó con el todo armando ¡No! ¿Cómo el pijama? Es la onda de ahora, las remeras grandes ¿Qué? La onda de ahora es vestirse de once, no entiendo ¡No, no, no! Mirá la... Bueno, no todos podemos el hotel cinco estrellas De seda traída organza de Italia A lo que no No, a mí no me da todavía, ¿viste? No llego a aceptar Cindy, disculpame Cuando pueda, compartimos No sé si vas a poder algún día Se te nota en la cara Bueno, bueno, Cindy, no sé ¿Cómo anda, Sol? Bien, por suerte, muy tranquila Hoy estoy, sin ganas de pelear ni nada, en armonía Perdón, ¿y con quién? ¿Por qué? ¿Con quién iba a pelear? No, porque a ustedes siempre me molestan Entonces yo salto, ¿entendés? Perdón, no, no, no No, no, no No preocupes que molestan a todos, ¿eh? ¿Viste? A vos me los voy a hacer un video ¿Quién la molesta? ¿Quién la molesta, Sol? Algunos No importa, hoy viene en armonía Sol, yo no te voy a decir que contaste la demanda de tu campera Bien, bien, bien Barral, ¿cómo anda? No aguanto más las luces de Barral ¿Qué? ¿Las apagas, señor? ¿Las apagas? No, no, no Pero siempre aparece Barral atrás de ese arco de luces de rugby, ¿viste? Esa H Bueno, por lo menos no es más un bulo Ahora es una cancha de rugby No, no, pero Me encanta, me encanta ¿Te puedo decir algo? En base a la palabra que dijo Sol, inventé un poema Te lo puedo decir En armonía estoy porque curtía Curtía tanto que podría poner una sal en la salía falía ¿Eh? ¿Esa fue la rima? Lo sé cuando hicieron yo Busqué palabras que riven con armonía y las leí libremente Ah, está muy bien Están los míos, ¿eh? No, no, bueno Che, Nico Sí ¿Cómo va el local de ropa deportiva? ¿Cómo estamos a la venta? Está bien el local de ropa Está buena el showroom ¿Qué onda? ¿Hay promo? ¿Hay hora 12? Ahí sigue Hermondel Me parece un montón a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Esta no, esta no es de la marca ¿Sabés lo que te falsa? Te falsa las canilleras Al lado donde dice Siga tu corazón, las canilleras colgadas Le falta el postnet ahí Ese es bueno Bien, bien Linda marca Ojalá hagas un sorteo ¿Qué había ahí? Tenía que hacer un sorteo, ¿eh? Nada, nada Ahí había profilásticos Pero ya los usó ¿Saben lo que voy a empezar a coleccionar? Y los voy a poner acá Funkos ¿Los conocen? No Unos muñecos No lo conocen nadie No tiene gracia Ni por qué Ah, los cabezones Los cabezones Eso, eso, eso Está grande Ah, como la mía No, no 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 Mi amor Sí Perdón Kiko Pero bueno Justo iba con Cindy Puede ser que usted tiene imágenes de casas de sus casas o de más No sé Le gusta la arquitectura No porque No, no No es que me guste la arquitectura Es que estuve haciendo una colección de fotografías de todas las mansiones que alguna vez visité Y entonces quería mostrarles y contarles cuánto vale cada casa y sus experiencidades Uy, perdón, me puedo quedar con Cindy Sí Me voy a quedar con Cindy para ver las casas, a ver Bueno, me voy a ir un ratito del spa, después volvemos, chicas Bueno Bueno, dice así Hola mis amigos de Tinder Digo, perdón, no quise decir de Tinder Quise decir De YouTube De Casa de Traor Y de Instagram En el día de hoy les traje unas casas de millonarios Como por ejemplo la casa de Tiger Woods Digo, no es Tiger Woods De Beyoncé quise decir ¡Ah! ¡No sabía! Esta es la casa de Beyoncé No se ve nada con eso Esta es la casa de Beyoncé Ahí me corro, ahí me corro ¿Saben cuánto vale la casa de Beyoncé? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 38 millones de dólares Bueno ¿Qué? Ahí es un buen ¿Saben cuántas cosas tiene? Tienen un número Del 1 al 50 28 Está cerca Un poquito menos Uy, te cae la cosa 23 No, 25 ¿Cuántos baños tiene? Y debe tener 2 como mi casa ¿Qué? Vamos, querido ¡Tiene 30 baños! ¡30 baños! ¡30 baños! ¿Pero tiene más baños en habitaciones? No tiene sentido No, porque tiene En la pileta Dos Para hombres, mujeres Y como, bueno No sé, divididos ¿Qué sé yo? No sé Pero bueno, no importa Tiene dos baños En la cocina tiene otro En el link En los cuartos Está bien, está bien No hace falta Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Hay más? Esta es la casa de Angelina Jolie Y Brad Pitt ¡Uh! Así no viven más juntos Tremendo Bueno Sí no viven más Hace mil años ¿Saben cuánto sale? Muy desactualizado Yo sé mucho que no viajo A los Estados Unidos Por eso Se separaron hace 20 años Todo Bueno 100 mil dólares Sale su casa 100 millones de dólares Bueno Miente Parque Chacera Bueno Muy bien Esta es la casa de Nico Kiatto Que tiene de fines de semana En Norden No, no es tan única No, no es mi casa Sale Dos millones De dólares Y esta es la casa de Bationi Que se alquiló ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hija de puta! Te invito a mi hotel Cuando quieras Excelente 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 Volvamos todo Por favor Qué bien No, no Ay, por favor Misereíbe Misereíbe Son estos, ¿no? Esos Muy bien, Marral ¿Quién es ese? Ahí está Creo que es el Que está con los dinosaurios ¿Cómo se llama? ¿Te parece a mí ese? No sé ¿Quién es? Si no sabemos ¿Quién es el parque? Claro, si lo tenés vos Barral Tiene tres Me regalaron a mí Me regalaron No, no Yo voy a ir todo por deportistas Jordan Maradona Por ahí Bien Qué bien Atención Vamos a ¿Alguien me aconseja alguna crema? Porque tengo muy irritado el pepino No No, no No, no No es por ahí No Yo conozco una Yo conozco una Pero la aplica a él La sabe Todo el pepino Si me regaló Ocho y di eso Señores Vamos a jugar al juego de las categorías Te dejo pasar Te dejo pasar Te dejo gracias al conductor el tema del pepino Bueno, sigamos con las consignas Bien Las categorías Recuerden Tienen que decir algo Que entre en lo que yo pregunto Allá en el chat Ya le están recomendando Mirás Marina Bonavita Dice una marca Que no la voy a decir Lea ahí Peter Ahí va a tener una recomendación Gracias Gracias El conductor Las categorías Tienen que entrar Objetivamente para la producción O no repetirse Si no Ahora fue Ya saben Ahora fue Arrancamos Perdón ¿Pasa algo? Kiko Está como una cara Está triste Está enojado Quería tirar mi chiste Que te iba a decir hace media hora A ver, vamos Bien ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No sé La salsa Estrés Dos más uno Ah, yo quisiera que una hierba se llame ajedrez Yo veo el desdogan Ja, qué mate Este, qué va a ser ¿Viste cuando entrás a inventar los chistes? No, está incomodín No, no Esa es la ingenio arrebatando Mamert ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? Que su novia se llame de medios ¿Cuál es? Te pasé un montón, Kiko Dale Ahora sí podemos jugar Kiko, cuidate Cuidate, Kiko Ahora sí jugamos Cuidá tu fuente de laburo, hermano Cuidá la quintita que armás Muchas gracias, Kiko Ahora sí jugamos Kiko, en YouTube Poné Chistes de Rodrigo Paconeta Y anotánselo No, no No era por ahí Esos son de petidos Bien Vamos a jugar Categorías Me gusta, ya cambió la cara Kiko Ya hizo un chiste más malo que el otro Vamos a ir por Te digo no, te digo no, te digo no Basta, basta Basta Formas de decirle a un pelado Ya Cindy Pela Correcto, bien Nick Barral Cabeza de sobrante aborilla Bueno Bueno Peter Cabeza de rodilla Bien Sol Pelado Botón No está Seba en el control hoy Cuenta Cuenta Bueno Vamos a ponerle Vamos a ponerle que sí Vamos a ponerle Dios mío Pero Regio Sillón de peluquero Tiene pelo alrededor Oh No era pelado Es la palabra, no El que tiene pelado Escucha Cindy Estaba tirando yo Orne Calvo Calvo, muy bien Kiko Cabeza de foco ¿De qué? Cabeza de foco Cabeza de foco Bien, bien, bien Bomba Ahí hay Ahí hay en la casa de Kiko Si se escucha Se escucha Una conversión a la regalitancia Está incómodo Una charla al exterior Cindy El de la frente infinita Bueno Barral Peladito Ahí, sutil Peter Megamence Está bien Está bien Sol No, no se me ocurre ningún otro Pero pará Pensá un segundo Sol No, pero decí No petiste ni uno Pelado Botón Te la dejé pasar De feo Pensá en un pelado famoso Claro Pero ¿cuántos pelados le dijiste pelado Botón? A un montón Cuenta ¿No? No No, no Fuera 12 Pero pará Pensá Forma de qué tiene Un pelado Entonces una Depende No, no No, no Fuera, fuera Peter Ahora fue Peter Chao Chao Peter Chao Peter Y en pedo me voy Eso, gente devolucionaria Calama ¿Qué haces acá? Chao Kiko Bueno Hazte final Sol Pensá un segundo Sol Pensá No vamos a lo vulgar Rodilla Rodilla Ya lo dije Ya lo dijeron Ya lo dijeron No sé qué me va a decir Ahora Gracias por ayudarme igual Tampoco Tampoco Para que De nada Escribí un poema Y esta vez Mejoré mis cualidades A Nicolás le gustan Las españolas Que andan solas Y que huelen a magnolias ¿Tienes ganas De conocer a este Abrebolsa? No Puedes encontrarlo Entre las camisolas Bueno Gracias Después de este espacio cultural Vamos a seguir jugando Ay Dios ¿Qué dices Arpado? ¿Qué pusieron esas caras? Frase Que podés decir En la cama O en un colectivo Cindy Permiso querida Está bien Está bien Está bien Está bien Está muy bien Salió jugando La paró La paró Levantó la cabeza Y tocó para el costado Justo La paró Uy Se paró Bien 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 Pitar Paro acá Bueno Bien Bien Pero Regio ¿Alguien me puede prestar Para pagar? No 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 Fuerte Peor que mi joven Está bien Está bien ¿Cómo va a estar bien? No 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 Horne Quiero bajar Bueno Kiko Qué fino ¿Cómo? ¿Al fondo hay tu casa? Muy bien Kiko Muy bien Muy bien Bomba ¿Me puedo sentar ahí? Querida Agarrate Porque vos Se le hiciste Es verdad Es sí Cindy Más despacio Por favor Está bien A veces va fuerte Hay que parar Está bien Barran Pasá vos Que ahora entro yo Ah bueno Claro Está bien Ah salió Tricota Peter ¿Entro por atrás? No 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 Está bien Ahora todo Está bien Está bien Por el protocolo Peter Por el protocolo Está bien Por el protocolo Piense que le gusta Entrar por la parte De atrás Del colectivo Pérez Reggio Si nos apretamos Entramos todos Bueno Orne ¿Me haces un lugar? Está bien Kiko Acederla que vas muy despacio Bueno Acederla que vas muy despacio Entendió Entendió Bomba Acederla que vas muy despacio Bomba ¿Me tocas el timbre? No No Linda Sí, el timbre Cuando suena Para bajar Cindy ¿Seguís derecho Hasta este recto? No ¿Quién le dice eso A mi bondi? ¿Qué le dice? ¿Quién era? Para Pues Váyanse a cagar Yo soy la estrella De esta novela No A la pilota A la pilota Vamos a ir ¿Qué tal conserje? ¿Puede apagar las luces de neón? Parece un celo Entrando full time Entrando full time En su hora este Vamos a ir por Cosas difíciles de hacer Barral Un guiso de lenteja Complicadísimo Ahora que vivo solo Intenté un montón de veces La verdad que no sé hacer uno Así que no sé ¿Cuál es la complejidad Hacer un guiso de lenteja? Es difícil Peter Hacer el amor El amor En una piscina Es verdad Bueno ¿Qué le pasó Nico? ¿Querés contar algo? Al toque Reggio Enhebrar una aguja Mentira Eso no es difícil Pará ¿Qué sos? ¿Qué te parás Pará loco ¿Qué sos? Mi abuela Que me pide enhebrar la aguja Andá Andá Y fuera tan fácil Y fuera tan fácil Quiero decir algo Ya ayer me cagaron con lo del aro de luz Ahora me cagan con esta Aro de luz El trueno Listo Me queda una ronda más Me queda una ronda más Andá Andá Estoy de buen humor No me lo voy a tomar a mal Porro Porro Vamos a seguir con esto Porque no llegamos No llegamos a una vuelta Así que seguimos con esta Orne Tocarse la nariz con la lengua Bien Muy bien Kiko Contad un buen chiste Contad un buen chiste Para usted sí Para usted sí Bien Bomba Hablar bajo el agua Bien Muy bien Barral Bancarse a la suegra Bueno Peter ¿Puedo contar algo Que esto le ha pasado A una persona Que yo conozco? Arafu Mucha intro Vale Contad Contad ¿Cómo es Cindy? Como dijo Kiko Para él es difícil Contar chistes Para mí Es muy difícil Saltar Con garrocha Saltar en garrocha Lo intenté una vez Me dio un palo bárbaro Muy bien Es difícil Es difícil Muy bien Acá le escriben a Pérez Regio Que bueno Difícil es que van a filsar al campeón La podría haber tirado En el chat Ya veníamos bien Yo me lo había tomado Re tranquilo Lo de irnos afuera ¿Verdad? Digo Corta la cebolla Que tengo que cocinar ¿Se van a meter con Banfield? No, no, no Un saludo a mis amigos Del club atético Banfield Ah, ahora Le tiene Orne Decirle a alguien Que tiene mal aliento Es re difícil Es difícil Kiko Contad Contad A las estrellas En el cielo Es imposible No, difícil Pero es difícil ¿Y cuál? Está bien Bomba Cera Guattioni Siempre se le junta el ganado Es verdad Es verdad Comparto Y doy fe Barral El primer paso Al primer beso En la primera cita Raro 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 Es difícil Es difícil Es difícil Si Guattioni En cara de una Ahí me fue ¿Sabes qué rápido va este? No No es difícil Raro Es que yo me lo quise levantar Un par de veces Y no me dio mucha cabida No sé por qué dicen Que es rápido Perdón ¿Por qué mentira? Es mentira ¿Perdón? Si no hubiese excedido Ahora fue bigote Ahora fue Ahora fue bigote de leche No No Allá ¿Qué le gusta el cómic? Cosas que no puedo decir En un velorio ¿Peter? Este era un tremendo Hijo de mil No, no Bueno, bueno ¿Orne? ¿Qué ganas de comer Fiambre? No No sé si es por ahí No es verdad No se puede decir Bueno, no se puede decir ¿Kiko? Bailemos todos Está bien Está bien ¿Bomba? ¿Sabe lo que es un velorio? Sí, sabe, sabe El esposo del bebedo Perfecto ¿Bomba? Imagínate que está la mujer Digo, esta andaba con todas ¿El velorio de Bationi? Sí ¿La con? Qué buen guy Mala fama, querido Mala fama ¿Peter? ¿Alguien pisó? ¿Alguien pisó? ¿Vos está? Hay mucho el rapo del ruido No No ¿Orne? Eh, oh No tengo ideas Está bueno No, juro que no sé Pero cualquier cosa Se le puede ocurrir Qué rico Estamos en un chito de miga Ya lo dije Eh Ahora fue Ahora fue Ahora fue Bueno No puedo creer Ya está Cindy No puedo creer que Kiko se metió en la semifinal con nada Yo tampoco, eh Yo tampoco lo creo Bien ¿A qué equipo vas a ir? Nada Nada de categorías Nada de categorías De argentinos Y esas cosas Porque si no me echas, eh Ojito Ojito, eh Nombre Nombre de superhéroe Y cuál es su superpoder ¿Peter? Él es supergaviocha ¿Qué hace? Malísimo ¿Sabes dónde están las personas muertas? Dices que las gaviotas van a comer los peces que están en la orilla Lo que están bastante muy juntos Las gaviotas no son carroñeras Serviría con desaparecidos, gente que no encontraba, claro Muy bien Bueno Gracias, gracias colector Como chorea, ¿eh? Kiko Super transparencia Kiko, ¿hay una fiesta clandestina en su casa? Sí, hay una fiesta ¿Se armó una clandestina? Invítenlo a Bastión y que va a todas, ¿eh? Por ahí Pará Pará Más tarde Más tarde viene Un límite Un límite No, es que va a venir Va a venir en una camioneta con 40 hombres arriba No, no Tampoco es por ahí ¿Qué fue lo que dijo, Kiko? Me auto hecho Ya me hiciste olvidar Para Era, este Super transparencia Exacto Y el superpoder Da invisibilidad Bien, bien Bomba Chongo man ¿Eh? Buenísimo Chongo man ¿Qué hace? Y te ayuda a conseguir chongo Bueno Peter Napiamán ¿Qué hace? Huele a distancia Muy bien Muy bien ¿Kiko? Da Super dureza ¿Qué hace? Convertirse en chiedo Ah, muy bien Muy bien Muy bien Bomba Aquí mira ¿Eh? Bomba Están soplando ¿Se va? ¿Se auto va? Renuncia Ahora fue Ahora fue No puedo ahora No puedo Para un poco ¿Qué está con Tubi? No No No, no, no No, no No, no No, no Hoy te la dejo pasar No es el estilo de él Dijo Una vez Final inesperada J.P. Saza J.P. Saza Kiko pinta Le saca foto Le saca foto Le saca foto A la final Es un señor de mi mamá Que estoy en la final Nico Conduce Kiko llegó a la final Kiko Llegó a la final Kiko ¿Qué? ¿Tú dijo Tienes que sentiste orgulloso de mí? Un glastre Atención Vamos a ir Por Le ten Eh, no No, no Vamos a poner Una más Difícil Para Nadie Conte Por No Restaurantes Peruanos No, mentira No Palabartiller Palabras En inglés Y su significado Ya Kiko Rojo Bien Peter Yellow Amarillo Uy, le cagó los colores Verde Green Al revés Es En inglés Y el significado Pero es lo mismo No, yo te lo pido De una forma Peter Blue Azul Kiko Al revés Boludo Buzón 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 Bien Peter Orange Naranja No valen más colores En esta nueva ronda ¿Está conmigo? Sí, va usted Zudez Zegra O Zegra Zudez ¿Qué es tan? Con que lo digan Peter Mesa Kiko Que más aplauden Hello Hello Oda Oda Hello Ya está Una sola Z, por favor Te lo pido Peter Bye Chao Uf Qué corto Está Peter Qué corto Está el idioma Kiko Good morning Buenas noches No, no De buen día Dame suerte Ganó Peter No lo puedo creer Morning He ganado el show Les quiero mandar un salido A todas las guanacas Y a todos los guanacos Que me bancan Ganó Peter Qué lastre Dios mío No lo puedo creer Ay, estoy cansado Se viene Se viene Una recomendación Y después vamos al diálogo Mímica Vamos Coco Silly Presenta la cátedra musical Su nuevo show D'Omoro Blues Y rock De streaming En vivo Adquirí tus entradas En ticketec.com.ar Mirá, Nico Coco Silly La cátedra musical Viernes 20 de noviembre 22 horas Adquirí tus entradas En ticketec.com.ar Excelente Atención Los capitanes Del día de la fecha Van a ser Kiko Eso porque Llegué a la final Igual que no la gané Pero ni para Estar ¿Tol? ¿Yo? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arranca eligiendo Kiko ¿Qué pasa con mi capitanía? Yo me pregunto Hace raso que no la tengo Entonces quería preguntarte Si había un problema O algo ¿Quién sos? Zanetti, boludo En un momento me sentí Zanetti, sí Y de repente Me estoy sintiendo Me estoy sintiendo El piejo manso Siempre era 10 Y nunca capitán Bueno, querido Por lo menos fuiste capitán una vez Yo todavía nunca fui capitán Elige Kiko Elige Kiko Vamos, Kiko Dale Dale, Kiko A Sol No, yo no puedo Dios Perdón ¿Qué voz? A Jody Pérez Ejio No, no No, no No quiero más No se me tomé una cucharada de sal A Peter eligió Sol Gracias Kiko Kiko Ya vamos a ir a comer la papa A Sol A Sol no se puede No, albomba Albomba No, no era albomba No tenías que elegir albomba Sol Eh, Aniko Ah, Barral A Barral Sí Aniko, quieto No se puede Sol ¿Qué dijo de nuevo? ¿Qué dijo de nuevo? Barral No, Aniko Kiko Le queda Cindy o Orne Ah, Sol No se puede Voy a elegir a Orne A Orne Perfecto Sol, le queda Cindy La mejor de todas Ah, Mosin Lo hubiera elegido primero Entonces Lo hubiera elegido primero No, lo hubiera elegido Bien Atención Arranca Son musicales Son con canciones ¿Verdad Tata? No me estoy equivocando Bien Perfecto Arranca El equipo de Sol Y arranca Haciendo Sol Le va a llegar Mientras que le llega Metemos una Recomendación más Y en este caso Es un agradecimiento A la gente De Clean New Argentina Por cuidarnos Y sanitizar Todos nuestros espacios Clean New Argentina Mira, Aniko Somos Clean New Una empresa de tecnología En sanitización Y blindaje de tejidos Hoy lo más importante Es contar con un ambiente Protegido para vos Y los que te rodean Por eso Nuestros servicios Cuentan con fórmulas exclusivas Y lo último Tecnología UVC Que dejan tu espacio Libre de virus Bacterias y hongos Garantiza el funcionamiento Adecuado y seguro De tu empresa Clean New El blindaje de tu hogar Recordemos Musical Si adivinan la canción Es un punto Si la capitana O el capitán Eligen Quien la canta Y la canta bien Es un punto más Sol ¿Te llegó? Sí, ya me llegó Tres Dos Uno Ya ¿Cuántas? Dos palabras La segunda La segunda Corazón Amor Corazón Amor Corazón Enamorado Enamorado Estoy enamorado ¿No? Enamorado no es Amo Amo No, la primera Enamorado 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 En la segunda Loco enamorado Estoy enamorada Enamorado La segunda La primera Los enamorados Feliz Feliz Felizmente enamorado Está difícil Locamente enamorado La segunda Uy, uy, uy Cada poquito Relájate, relajate Gigante Un globo arostático La segunda ¿Es enamorado O no? Bueno, pesta No se enoja La segunda Es enamorada La primera Me está poniendo loco La primera Dos enamorados Loco enamorado Gran enamorado Eh, la recalcada Tiempo Perdimos Tan enamorado Era la de Montaner Tan enamorado Ah, qué pedazo de loco Temazo No, no la cantes Cindy, no la cantes Estaba haciendo así como mucho ¿Entendés? ¿Esto es el tal? ¿Quién la canta Por un punto bonus Sol? Cindy Bien, Sol Tan enamorado De ti ¿Está congestionada? No, esa es mi voz Dale, Cindy Vamos, Cindy A ver, la producción Está analizando A ver, no la puede buscar Tan enamorado De ti No, hay punto bonus No Sacate 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 Adobe De la garganza Es sujetazo Sí Carmi Ponser No puede Le va a llegar Ahora A Pérez Regio La canción Vamos, Juli Mirá Entró el comentarista De partido de fútbol Perdón No entiendo su cara Para Regio ¿Está fastidioso? No me llegó la película No, ¿sabés qué pasa? Yo me banqué muchas cosas En estos años Trabajando con vos Pero que me dejen afuera Porque diga Un hilo de luz Un rayo de luz Y hoy ya la apertura Le agradezco a la gente Del chat de YouTube Si cada uno de los que está En el chat En vez de poner grande JP Pusiera 10 pesos No laburo más Si quieres poner 10 pesos En un gran favor No vengo más al programa Ya es en un gran favor No hace falta que ponga JP Deme en 10 pesos Y no vengo más ¿Llegó? Sí, ya llegó lamentablemente Cuando me enojo Me enojo Tres Dos Uno Ya A ver Cinco Cinco palabras Primera Dos Él Él Tú Ella Ustedes La 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 biquina La biquina La que canté ese día el viernes La que canté La La quinta Siguiente Gorra 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 La ¿Es una cumbia? La quinqueta La 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 marca La marrilla Ah De Rocío Quiroz De Rocío Quiroz De Rocío Quiroz De la Tomar de la De la De la Yo sé que la etiqueta Estaba pero no era Digital Ah Es fácil La marr Para ¿Es la marca Y gorra? Algo La 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 de Rocío Quiroz Es fácil Es fácil Es fácil La Tiempo La marca De la gorra La marca De la gorra La No tengo Más En este Programa No tengo Más Chico Chico Usted es el capitán ¿Quién la canta Por un punto Bonus? Es que Eso ya Ya sabe La palabra De Nada más Chico De verdad Vos te dedicás Al canto Ahora me entiendo Por un punto No Que la cante Que la cante ¿Quién? J.P. De Sergio A ver Vos llevas La marca De la gorra Jueva Y Llevas El ritmo La marca De la gorra No Sabe lo mismo Que yo De tan enamorado No hay Punto No ¿Cómo que no? No sabe nada Sabe solo esa parte Chao Reggio Anda con el rayo Reggio Y no está bien cantada Decimos Arafú Pero a cero todo Y le va a llegar ahora A Peter Punk Linda A mí A usted Es un momento De brillar Querido Sí Concéntrate Mucho Por favor Bueno Tanta clase de teatro Para que lo muestres ahora Querido Vamos Viste Hacés la seña Bien cerca del cuerpo Que si no no se ve nada Con el croma ese Vamos Es un hostel Dale No hay Tres Tres Una Va Tres Dale La primera Yo Vos Dale Yo perreo 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 Vamos Bien A la disimado Buen viaje ¿Qué le canta Sol? Ay no sé Yo la canto Si quieren Uy a ver Dale Ustedes dame las palmas Dale Mueva Mueva Antes tú me pichabas Sí Ahora yo picheo ¿Qué dice? Antes tú no querías ¿Qué querías? Ahora yo no quiero No Tranqui Yo perreo sola Mueva This is my team Bien Solcito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bomba quiere apelar El bomba quiere apelar No se escucha ¿Qué quiere apelar? No se lo escucha Si querés Solcito Solcito estaba leyendo No estoy leyendo ¿Querés que te canta una parte? Mirá Uy Es una chica problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y hoy se puso mini falda Viene bolita La sabe La sabe Para vos Comenzarista deportivo Solcito No podés contra las reinas Bomba Para vos Julio Ricardo Para vos Te va a llegar a horne A la gente que sale de noche Y no al que estudia Y toma un colectivo ¿No? ¿Sabés quién es? ¿Sabés quién es? Con este televiento ¿Quién? Walter Nelson Pasado de kilos No Cosas Avísenme de qué están hablando Por favor Porque no entiendo nada 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 Le va a llegar a horne A televisión Y ya me llegó Tres Dos Uno Vamos horne Ya Cinco Cinco palabras Dos Segunda Segunda No La primera Decídete La primera Tú Él 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 La Dos Tú La 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 Los 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 Dos No Tú No Tú Tú No Tú Ella Cuerpo Cuerpo Da 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 Dale 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 La Ángel Es el trato La chica El que hacía yo El que hacía yo así La mujer La cara ¿Qué? Otro palabras Quinta 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 La mala La mala La cruela La 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 Correcto Kiko La sacó Kiko La 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 Metió Vamos Kiko Para Mirá 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 como se Para Mirá Mirá como Posa Mirá como Festeja En tu cara Pero Regio Mirá como Festeja Kiko Mirá como Kiko ¿Quién la canta? Que la cante ¿Quién? ¡Hombre! ¡No! ¿La sabe dónde? Es el tema No la sé No la conozco Perdió el punto bonus Kiko No Lo que pasa es que es muy difícil De verdad O sea Después queremos Para mí la bestia La bestia es la película Dos a uno Dos a uno No es la canción De Porsche Bien Ah ok Ni idea Atención Le va a llegar ahora Le va a llegar ahora A Sin dinero Dale ¡Qué divertido! Dale Cindy eh Le va a llegar a Cindy Sin dinero Lo único que quieren Es que termine el programa Para limpiarse la crema Le está abriendo todo Se le está yendo Se le está yendo Se le está sorriendo Le está sorriendo la cara Sí, sí, sí Faltaba hidratación Una hidratación Va a tenerse a cara mañana Bueno, muy bien Ya me llegó la canción Bien ¿Qué le pasa De la rúa? De repente Ya me llegó Querido Hola querido ¿Qué le pasa? De la rúa Acá tanto ¿Cómo le imita el...? Dice que soy aburrido Dos Uno Ya Dos palabras La primera Tomar Tomar Tomando La botella Botella La cerveza Círculo Vaso Taza Vaso 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 vacío Correcto ¿Quién la canta Sol? Peter No, la recalcaba No, la recalcaba Por lo sacarlo No, es que era obvio Dale, Peter Siempre habrá pasos vacíos Con la agua de la ciudad ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, la recalcaba No, la recalcaba No, la recalcaba No, la recalcaba Buena, Peter Buena, Peter Yo te quiero Y Peter No, no, no Pare, pare, pare Cántela Sin que nadie aplauda Y acústico Quiero escuchar bien la letra Yo te quiero independiente Y siempre te voy a alentar La banda que va a todos lados No, no No, no Vaso vacío Es Siempre habá Siempre habá Vasos vacíos Con agua De la ciudad Y la nuestra Es agua Del río Bañada Con mar Bueno, pero estoy confundido Bueno, una sola palabra Una palabra Rata Rata Seguí pidiendo Sartenes por Whatsapp Seguí pidiendo Una pava eléctrica Por Whatsapp Vas a llegar Al bomba Al bomba Qué miedo Atención A ver la canción No sabía No sabía Que pedía esas cosas Bueno Tengo Whatsapp De Peter Pidiéndome ¿Qué? ¿No te quedaron Juegos de plato Cubierto? Cosa Rata 3 a 1 Gana el equipo de Sol Tienen que meterla bien Y meter la canción Para empatar Vale, bomba Bomba ¿Listo? Bomba ¿Le llevó? 3 2 1 Ya bomba A ver Primera Una palabra Ya cagamos Cagamos Loco Correcto Loco 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 de Farruko ¿Quién la canta, Kiko? Que la cante JP Tapé Sí Sí Dejá de guleando Reggio Está guleando Está guleando Pero Reggio No vale mirar A mí me volvió loco No Loca lo visita Por culpa De Pérez Reggio No pudo empatarse El partido Se le cayó una sota Reggio Va el equipo de Sol ¿Sabés que lo peor? ¿Sabés que lo peor? Lo peor es que la guleó Y la paralizó ese tema ¿Sabés qué? La barral, ¿no? Barral Sí, yo No tengo ni Google Yo en casa A ver que te burlas De cualquiera Ya está Un pelotito Barral Atención Se quiere meter 5 a 2 Y liquidardo Barral Con el bigote Dale Dale 3 2 1 Ya 5 palabras Sí No lo puedes hablar La tercera La tercera Pegarme 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 Punio Piña La quinta Bailar pegado Vuelta 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 Sí La primera La primera Miedo Dolor de cabeza Confundido Confundido Mariado Mariado No mete una palabra Dale Nico La tercera Pegar Piña ¿Eh? Pegar Y vuelta Bailar pegado Se es bailar No sé cuánto Y pega la vuelta La de Pimpinella ¿Cómo se llama? Tiempo Olvida ¿Qué es Tiempo con ganas? ¿Qué es Tiempo con ganas? ¿Quién la cantaba? Es familiar Bueno Le voy a dar Un voto de confianza A Cindy Cindy Yo ya canté No puedo cantar Es verdad Es verdad Se puede No, no se puede Se puede Sí No se puede ¿Saben que no la sé? No, no, no ¡Es no espalda tuyo! ¡Durante 25 años! Así que vete Olvida mi nombre Mi casa Mi nora Y pega Y pega la vuelta No 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 Yo la sabía La memoria Se puso 4 a 2 El equipo de Sol Kiko en sus manos Tiene Empatarlo con la actuación Y ganarlo con el canto 3 a 2 Perdón Se puso 3 a 2 Claro Kiko lo puede dar vuelta Vamos Kiko Kiko ¿Qué hacemos Tata ahora o después del corte? No, no me hagas esto Perfecto El Tata quiere después del corte Así que no ¿Quién es el Tata ahora que decide? Y a la vuelta Define Kiko Son 4 minutos No te vayas Estamos de vuelta Che Creo que Cindy se fue de la cámara Apareció De repente Cindy no se la escucha Igual no importa Porque no es su momento Ahí va Kiko Tiene en sus manos Empatarlo Y ganarlo Ayer para el regio Tuvo que comer sal Hoy ¿Quién será? No me compro para nada Tres Dos Dale Kiko Uno Ya Kike A ver ¿Qué? Cuatro Cuatro La primera Mirar Él 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 Sí Hacelo bien por favor Dale 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 No pierdas tiempo La segunda Felicita Es bueno El polvito del amor Correcto No puedo creer Kiko Polvito del amor Kiko Están tus manos Ganarlo Porque tenés que elegir Si la canta por el regio Que al parecer la sabe y muy bien Si la canta horne Que no tiene ni idea Cómo arranca Si la canta el bomba Que al parecer la sabe Yo Esto objetividad O usted Que no sabe De qué se habla Cuando se dice El polvito del amor Pero la voy a cantar yo ¿Qué sabes que no sé? La va a cantar Kiko Lo quiere ganar ¡Miedo! Lo quiere ganar él Me van a echar los vecinos Pero no me importa Kiko Música A ver Cuando te sientas muy sola Hola Y en tu alma vaya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia va a dar el dolor Es un polvito que te hará feliz Lo ganó Kiko Lo ganó Kiko Lo ganó En tu cara para el regio Lo ganó Kiko Solo Kiko ¿Qué pasa Kiko? Seguí diciendo Lo ganó Kiko Lo ganó Kiko Hay que decirlo para Que la haste Lo ganó la tarveja Bien Atención El equipo de Kiko Va a tener que pensar Prendas que tiene que hacer ahora Los del otro equipo Bien No Peter ganó Yo gané Espere Peter Que ahora va a escuchar la resolución Ya Necesito que me digan rápido Kiko Pérez Reggio El bomba y Orne Una prenda cada uno Pérez Reggio Para mí Tiene que agarrar Y ponerse una prenda De Del sexo opuesto Que haya en la casa ¿Se entiende? Bomba Agarrar toda La cubetera Meterla en un coso Y tirarse la atrás Bien Rápido Kiko Buenísima Bueno Dios me queda En el paso de la casa De pagoneta Bien Orne Pintarse los labios De colorado Y subir una foto A Instagram Voy a ir con la de Pérez Reggio Perdió el equipo De Sol Pero el ganador De las categorías Fue Peter Por lo tanto Peter No lo hace Y va a elegir Quien de sus tres compañeros La tiene que hacer El problema Es que El bigote Está solo Bueno Entonces elija otro Pero debe tener Alguna Tanguita De alguna chica Ah Eso puede ser Rápido Peter Vamos con Sol Ay Me meto aquí Relivo Bueno Ya Sol Vamos Sol Un minuto Un minuto Tiene que Ponerse una prenda Como es Pérez Reggio Una prenda Del otro sexo Una prenda Del sexo opuesto Que tenga en la casa Puse el timer Que como lo salve a A A Barral Aprovechamos Para mandarle un feliz cumpleaños A Maluma A nuestro compañero Vamos Maluma Hoy canta Hoy canta Feliz A ver Encontré un saco Cuenta No No Algo más polémico Pero para A mí le voy a revisar Todo el cajón a mi papá Sol Sacó su unisex Me tengo que ir Así que lo va a tener Que subir a Instagram Tenía la posibilidad De hacerlo acá Lo va a tener que subir Una historia de Instagram Gracias Peter No pasa nada Nos vemos mañana En el piso Che Mañana Creo que viene alguien Que no vino nunca Tenemos wifi Yo Yo siempre fui Siempre Barral Yo Un personaje Nos vemos Mañana A las 8 Para cerrar El piso Vuelve 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 Emi